Tres astronautas chinos emprendieron este jueves el viaje de regreso a la Tierra en la nave Shenzhou-12, tras pasar los últimos 90 días en la Estación Espacial China. Antes de proceder a la maniobra de desacople, los tripulantes realizaron las labores rutinarias con la ayuda del personal de Tierra, como labores previas a la evacuación, el registro del estado de la Estación Espacial o la descarga de datos de experimentos. El pasado mes de junio, los tres astronautas pusieron rumbo al módulo central de Tianhe para realizar trabajos de puesta a punto en la Estación Espacial de Yangon. Cuyas operaciones están previstas que comiencen en 2022. La Estación Espacial orbitará la Tierra a una altitud de entre 340 y 450 kilómetros y está diseñada para durar unos 10 años, aunque los expertos confían que con un mantenimiento adecuado pueda aguantar más de 15 años.